Música Y aunque nadie sabe bien lo que hay que hacer Para enamorarnos, yo voy a desinflar esa mujer ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ayuda! Él sabe que lo que hay que hacer es caer a franja, no podrá desintrazar. No, no lo quiero, no quieras que vos. No me están en tu lugar, no me están en tu lugar. No, no lo quiero, no quiero ser vos. No mandes flores y nada Que el cielo no quiero No hay tiempo que No quiero creer No quiero creer Que el cielo no me gusta Y saca la forma de luz No hay tiempo para el nuevo En la venta de tu hogar No hay como en el cielo No hay como en el cielo No hay más de flores ni nada